La porcicultura empresarial, la tecnificada e inclusive la local y familiar, son tipos de producciones que en Purina se trabajan, investigan y entienden con detalle. Saben que tener uno, dos, cinco o mil vientres nunca será lo mismo, por ello la cercanía y acompañamiento es un baluarte para los líderes de territorio y Mario Reyes en el Estado de México sabe de ello. Hoy tenemos muy diversificado nuestro portafolio, tenemos para un mediano productor que busca mayor eficiencia, para un productor que busca rentabilidad o para un productor que busca ahorro directamente en su porcicultura. Nuestro trabajo está relacionado directamente con los distribuidores y a partir de los distribuidores atendemos a los porcicultores, tenemos promotores pecuarios que nos ayudan a establecer el contacto con estos porcicultores y posiblemente nosotros hacemos la visita de asesoría, de manejo y toda esa parte. Todo esto en favor de una porcicultura mexicana que ha innovado su forma de trabajar, ha implementado recursos y tecnología, pero siempre ha mantenido ese interés y corazón por producir el cerdo de mejor calidad, sabor y nutrición. Se hacen estudios para entender el porcicultor y en base al estilo de explotación que tiene el porcicultor, nos adaptamos y tratamos de cubrir todas sus necesidades. Te digo, el mundo ha cambiado tanto que la porcicultura también ha cambiado en el mismo sentido. Anteriormente teníamos una sola línea, la línea tradicional, nuestro legado ha sido jamonina, desarrollina o la línea PT. Hoy en día tenemos otras líneas y esto es basado en el conocimiento del porcicultor. Finalmente, para Mario Reyes y su ímpetu por continuar forjando el legado de Purina, solo hay una forma de hacerlo y esta tiene que ser a través de la labor diaria, que es buscar proveer a la porcicultura mexicana de todas las herramientas necesarias, impulsar su desempeño y sumar para que siga creciendo. Durante 70 años hemos estado en la porcicultura, hemos estado apoyándonos, hemos sido punta de flecha en muchos productos y ese legado hasta hoy día llega. Estamos transmitiendo más rápido y transmitiendo toda la tecnología, todo el conocimiento, desde el pequeño productor hasta un productor mediano y hasta industriales.